Música 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 Mira, vos decíles, yo lo que quiero es formalizar lo que siento yo por las obras, porque yo no quiero andar en la calle, en el río, sino que yo lo que quisiera es venir a la casa, y si a ti dices que no, decíles, pues sí, pero lo que pasa es que nosotros no tenemos nietas y estás criticando, y lo que no me gusta es lo que Juan se opone. Pues sí, yo te declaro a ella, pues yo allí voy a estar, si algo yo te puedo ayudar, pues yo te voy a decir ahí, le voy a decir algo a ella, pues, a la palaca, sí, yo, pues sí, a vos, échale, ya, ya venimos, ¿cómo lo vamos a regresar? Sí, sí, y este, a ver qué dice, bien, hombre, yo digo que sí, como pues sí, sí, lo normal, si a ella también, así le pasó cuando a la juventud, sí, y yo sé que, ojalá que sí, pues solo que la yemos. Ay, Dios mío, ya no sé qué hacer, la verdad. Yo no sé por qué Juan se porta a simbas, que nos meten más problemas. Ay, Dios mío, ya no sé por qué. Hola. 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 ¿Por qué está llorando? Es que he demostrado cómo se porta a Juan. ¿Qué le dijo? ¿No te engañó? No, solamente que... y me emocionada y le dijo que me mató ¿Qué le dijo? ¿Y qué le dijo a su mamá? No le dañó ¿Cómo lo llores pues? Laurita, ¿y por qué está triste Laurita? No llores Es que demasiado porque él solo es mi hermano De veras que sí te creo lo que me contaba ¿Cómo no voy a llorar? ¿Qué dices, Andrea? Ya va a pasar Ya va a pasar eso Profundo No llores Pero ya Respire profundo Lo tengo Vamos, los dos juntos Hola, mi hija Es que la verdad no me compré Sí Sí Sabes que era mi hermano Sí Aprende el mío Aprende el mío Yo le digo, mire, que lo mejor es que sepas que me maten. Ya, sí, ya, sí, ahora sí, vamos, si quiere, por ejemplo. A ver, querido. Buenas tardes. Buenas. Con permiso. Pase. ¿Qué tal, pido? Pensé que había salido, pues, ¿eh? No. ¿Qué tal? ¿Qué fresco tiene aquí usted? No tanto. No tanto. Vamos, traga, no, vamos, tanto peo. ¿Te está, amos, estos tueos míos también, pues? Sí, ya. Bien, ya. Bien, ya. Bien. Bien. Bueno, he venido por un motivo en que quería platicar con usted, quiero pedirle primeramente y quiero pedirle disculpas porque, bueno, ella sabe como me llama, Amor Esteban, quiero pedirle disculpas porque yo estaba bien, hacía un día a Laura y pues quiero que me disculpe y quería, quería que si me daba la mano de ella. Pues, si, si le doy la mano, pero... Mami, yo tengo café de ganas ahorita en el barrio. Y que está haciendo, bro, tu lo hay. Bien, ¿qué te pasa, bro? Ay, pues ya te levantaste siempre, por favor. Ni me dejaron el bocado que había guardado en el Manapur y me pude comer ya. Tienes razón, bro. Sí. ¿Y qué estás pasando aquí, Laura? Ya, no, ya, deja ahorita que estás platicando con mi mami. Tranquilo, hombre, porque estás platicando con tu mami en tu hipote, pero no he venido yo. Y usted no se meta porque de nuevo ahorita nos vamos a ver desde los que hubo. Tranquilo, bro. ¿Qué está pasando aquí, pues? Dejalo que termine la plática. Porque estás tranquilo. ¿Y qué estás haciendo aquí por Rótulo, en esta casa? Pidiéndole la mano en Laura. Ah, pidiendo la mano en Laura. Pues le acabo la mano y le vas a cortar muca. Va a quedar esta pobre bicha. Va a quedar infeliz para toda la vida. Así se dice, tío. No quedas bien en la mano. Es que ahí se dice, bro. Bueno, me acuerdo con el de la primera vez yo. Ah, pues. Pues y vos, el papá, ¿sobe qué? No, yo soy el hermano de ella, pero la quiero como que fuera yo, el padre. Sí, sí. Pues sí, pero no tiene derecho a la típota. Pero está. Pero ni lavar la ropa puede, hombre. Ay, que te lavar la ropa animal. Ay, mire, si ustedes fijaran, debajo de la cama, los ocho, deja allí. Ahí lo deja. Eso no quiere decir que, pues. No, esta vicio no está ni a dar que ande con un noviecito más con este típote. A ver qué planes tiene ahorita, man. Deja, bueno. Bueno, yo lo que quisiera es escuchar lo que dice, mami. Voy a callarte un ratito. Me voy a callar. Pero quiero, quiero escuchar lo que van a decir. Sí. Pues sí, tenés que estar un poquito callada porque las que voy a hablar son yo. Ay, señor. No será que yo soy aquí el estúpido. Como estúpido. Como estúpido, no. Está bien, pues. Pero, ven, yo, yo le doy el permiso de que platique con ella. Pero con una condición. Ajá. De que usted la va a respetar. Y otro que no tiene que andarla viendo en los ríos. Ni en... Piera. Ni tampoco en los caminos. Piera usted. Usted no sabe que está. Solo en la casa. No, está yo. Sí, estos bichos en el río los había dado yo encaramelados. Callate, Juan. Y no es la verdad, pues. Deja que le ponga... Eso es normal que tu mamá está diciendo eso. Puchica, qué vergüenza, mami. Sí. Tener que aguantar a este bicho como cuñado. Esa es la peor vergüenza. Bueno, me voy de esta casa, mejor. No me voy. Me voy. Es que vos, Juanjo. Puchica. 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 Estar aguantando el rojo de la mañana allí. Ay, ¿y ahora quién? Ay, la hamaca para él. ¿Quién? Puchica. Puchica. Solo me recuerdo cuando tocó un poquito y me pedí permiso la vez pasada. Yo en la hamaca, el burl tomando gaseosa. Dios, me quedé mal. ¿Este burl lo mismo va a hacer? Pero no. Yo le dije bromeando que viniera a pedir permiso. Y viene muy desgraciado. Hasta como el papá viene. Papá le tengo algo de miedo. Yo no sé. ¿Cómo voy a hacer para aguantar chucupule? Qué vergüenza me da. Puchito. Puchica. Seguro que el milenio va a traer. Son huevones. Callejero de la mañana. Callejero. No, callejero. Callejero. No, callejero. No, callejero. No hace nada. Yo no sé en realidad si voy a poder soportarlo. Porque el hibolule, hay personas que, no hacen nada. Y yo con él no me estoy llevando y le voy a hacer la vida imposible porque la verdad. ¿Verdad? Hermanos, hermanos, que no se quedan bobitas, no se pueden engañar por eso. Pichito, que no le pala al nudo, no se me perdió a otro hilo. Tienen que ser igual que uno, que no eran panza, vien. Pichita, mamita. Bueno, mira, sigue goceando la vida imposible, que me habrá dicho que... Me la voy a llevar. Me la voy a llevar. Me la voy a llevar en enterrada. Me salió un guapuya, me atraviesa ahí. Mañana, ¿qué? Pues, le agradezco mucho, porque confió en mí. Pues, me siento muy agradecido, porque la verdad, venía bien dudoso yo. ¿Por qué venía de mí así? ¿Por qué venía de mí así? Pues, no sabía si me iba a dar permiso. Si ya detenía la traducción usted. Es lo mejor, que se porta bien, y que sea todo con mi hija, y que la... que la cuide, y que... todo. Está bien que no la voy a deportar. No, ya después va a... ya está diferente. Bueno, yo soy buena. Yo cuando un tierno he deportado con mi hija, y que se porta bien con ellos. ¿Se porta bien con ellos? Sí. Sí. Pues, es que, eso es lo bueno, ser uno amable, o sea, tratarlo mejor, para... porque, pues sí, hay veces que también, es que... ayer no es que se pasan, pues. Allí sí tiene razón la mamá, de que se enojarse. Pues, yo, de mi parte, le agradezco también, pues, la oportunidad que le está dando, que se supone. Pues, yo vine, pues, porque él, no es que él tenía miedo, sino que, pues, él, este, me pilló, como apoyo, pues, y le dije, vamos, es bueno que, que mejor llegues a la casa, le digo, porque, imagínese andar en el río, en la calle, la gente habla mal, a veces hasta de la muchacha, oye. Pues, entonces le agradecemos, pues, el, el apoyo, y ya lo vamos, entonces. va, pues, así hay gracia. Pues, gracias. Ja, va, pues, nos vemos. bien, ya ni al trabajo, puedo salir tranquilo. ¿Qué pasó? Allí va Big Mama. Ya, tranquilo. Ya, fíjale, ven los grandes brazos. Más, era juntado, más, en este sacatal. No, que ni me vio, quizás. Güecho. Eh, allá va todavía. No, bien, amor. Un palo está agarrando. Güecho. Ah, no, pero, tirales el pollo, me vio, quizás. Es a Big Mama. Vamos a sentar. Pero vamos, a ver, me queda bien. ¿Y qué diablos venía a hacer de estos montarrales? Aquí ni gente hay. Ni gente hay, como que no, yo estoy aquí, ya no me quedo. Yo también, no, ¿qué le voy a tener miedo yo? ¿Qué miedo le voy a tener yo? Si yo soy hombre, yo no le tengo miedo a nada. ¿Qué miedo le voy a tener yo? Está aquí batata. ¿Qué miedo le voy a tener yo? Si todos estos terrenos aquí, de aquí, y... ¿Qué miedo le voy a tener yo? No.